De acuerdo a un diagnóstico elaborado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el estado de Tlaxcala ocupa el lugar número 11 de entidades del país con mayor flujo de migrantes, mismos que son objeto de discriminación y detenciones arbitrarias. El opusman Francisco Miscoalt informó que actualmente el organismo autónomo tiene erradicado 24 expedientes de queja que vulneran las garantías individuales de los migrantes. Mayoritariamente es por detención arbitraria, pero como ellos nos dicen solamente es un uniformado que viene con un azul marino, vestido de azul marino, pues hoy sabemos que tanto la Policía Federal, Estatal o Municipal utilizan este tipo de uniforme, entonces no tenemos nosotros mayores elementos, pero bueno, nosotros ahí estamos documentando. Otro de los problemas a los que se enfrentan son los muros de concreto colocados a lo largo de un kilómetro en ambos lados de la estación del tren en Apisaco, generando a la fecha 19 accidentes. Lo que sí ya hicimos fue recabar todas las evidencias, todos los testimonios, armar nuevamente el expediente y ya fue turnado el pasado 8 de diciembre, fue turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ellos determinen lo que jurídicamente corresponda. El estudio refleja también que en 10 años la cifra acumulada de detenciones de personas migrantes a su paso por Tlaxcala es superior a los 18 mil personas. El diagnóstico busca generar eco en instancias estatales y federales para frenar actos discriminatorios contra migrantes. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.